Desde tu mirada, iniciamos. Echando el espacio para mandar un saludo a las personas que nos escuchan en los videos que se suben a la página de YouTube, en el canal Radio Mujer GDL. Muchas gracias por sus visitas y por sus comentarios. Y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que, de una o de otra forma, Gaby, creo que hemos ido circundando poquito a poquito. Le vamos dando un poco de importancia, pero ahora sí lo vamos a tomar de lleno. ¿Qué pasa con los hombres quedados? Esto, desde la palabra, suena algo feito. Atípico, ¿no? Quedados, ¿no? Y atípico, no porque no suceda, Gabriela, sino porque es atípico señalarlo. Exactamente. Ahí es en donde está la diferencia. Si bien, dentro de nuestra cultura mexicana, va habiendo algo alrededor de las mujeres, y esto pasa en todo el mundo. Yo no he escuchado de un lugar en el mundo, en donde, bueno, una mujer de... ¿qué te gusta? Hay lugares que lo he escuchado desde los 25, ¿no? 25, 30, 35, 40, 45 años, que no se les vea con un cierto demérito. Ay, mira, es que está... Ya no. Ya no salió, ¿no? Como si fuera un premio, como si fuera... Por ahí hasta se dice, ¿no? No sale ni en rifa, como que nadie quisiera a la persona. Y no es porque vaya por ahí, justamente, la motivante de estas personas o su deseo esté puesto en otro lado, de tal forma que se quede viviendo en la casa de los padres por siempre, ¿no? No quiere decir específicamente en la calidad de la persona, que yo creo que eso es lo peyorativo de decir quedado, ¿no? Porque es como si fuera... como la fruta que ya estaba mayugada y que nadie se la quiso llevar. Ya no sirven. Ya no sirven, ¿no? Es... a esa nadie la quiso. Entonces, yo creo que eso es más que nada esta idea que nos va... que nos va generando como un cierto escosor... Muchas gracias, Claudia. Que nos va generando como un cierto escosor de esta condición de ciertas personas, ¿no? De quedados o de solterones, también se puede escuchar. Y esto va a ir cambiando como... como su modalidad o su intensidad específicamente por donde vivan, ¿no? Porque si es una persona ya madura que sigue viviendo en casa de los padres y que no se ha casado, como que tiene un impacto distinto que una persona que ya salió de casa de los padres y que siempre se ha mantenido soltera, ¿no? Son... son como peculiaridades distintas en cada una de estas estructuras y de las mujeres hemos hablado mucho acá. Pero, ¿qué pasa con los hombres? Como ya habíamos dicho, pareciera que con los hombres no sucediera. Pero, por supuesto que sucede. Ahí lo único es que no es algo que se señale tan fuertemente. Y no... no... no porque nos pongamos con... con esta parte del patriarcado y el machismo. No... no... sino porque en los hombres se va haciendo una dinámica un tanto distinta al quedarse en casa de los padres o al quedarse en casa de alguno de los dos padres o de quedarse soltero. En sí, a ciertos hombres se les acaba casi casi dando un premio por mantenerse solteros durante un cierto tiempo. ¿Por qué? Porque se acaba viendo como esta vida de lujos, de excesos, sin compromiso y que muchos hombres, que en un matrimonio pues no muy agradable para ellos, lo acaban viendo como algo extremadamente deseable. Sí, parece que en el caso del hombre estuviese preservando su libertad, ¿no? Cuando en el caso de la mujer parece que está en una lucha contra un reloj, ¿no? ¿A qué hora vas a...? Y la cuestión es que lo que persigue a ambos es lo mismo, es la soledad. Y con lo que se encuentran al final del camino, en muchas ocasiones es igualmente doloroso, que es esta soledad, ¿no? Bueno, pero hay variaciones muy considerables en la forma en la que se ve esto. Por ejemplo, tú decías de si viven o no en casa. A una mujer solterona, como le llaman, que viva en casa de los padres, bueno, se le ve mal, pero ayuda, ¿no? Ayuda a los papás. A veces hasta como que se busca. Claro, exactamente. Es que ella se quedó a cuidar a los papás, es que ella es muy abnegada, no ve por su propia felicidad, ve más por la felicidad de otro. Pero si esta mujer, no casada, está viviendo sola, no, bueno. Es una cualquiera y realmente todo lo que quiere es diversión y excesos, etcétera, etcétera. Pero en cambio, al hombre que sale de su casa y que se queda indefinidamente solo desde afuera, por supuesto también se le exige que ayude a los padres económicamente de una forma distinta, pero no se le ve tan peyorativamente como aquel que continúa viviendo con los papás, ya estando bastante adulto y simplemente no hace su propia vida fuera de lo que tenga que ver con el trabajo. Es mucho más común que el hombre que se quede, si trabaje. Por lo general sí vemos mujeres que se quedan en casa y trabajan y aportan, pero difícilmente vamos a ver a un hombre ya mayor que se quedó a vivir con los papás y además de todo no trabaje, ¿no? Ya esto lo veríamos en ciertas patologías, por lo general un hombre con esas características estaría contando con alguna patología. Y aquí lo interesante es pensar, si bien todas estas distintas formas de concebirlo tendrán que ver con ideas, a lo mejor algunas de ellas arcaicas, a propósito de cuál es la finalidad última de un hombre en contraste con la finalidad última de una mujer, ambas se unen de cierta manera en el sentido de tener hijos, ¿no? Las personas de pronto, la sociedad de pronto se va guiando por esta cuestión tan naturalista de naces, creces, te reproduces, mueres, ¿no? Entonces necesariamente tienes que reproducirte. Y como para las mujeres esta oportunidad de reproducirse tiene horario en comparación con los hombres, bueno, pues entonces se asume que la mujer debería darse prisa porque el hombre tiene todo el tiempo del mundo, ¿no? Y por cuestiones como esas se van haciendo estas grandes diferencias en cómo se concibe uno y cómo se concibe el otro. Pero lo que está más de fondo, más lo que le atañe realmente a la persona en sí, sería creo precisamente esta cuestión de la soledad. Y el hombre también sufre de esa soledad de unas maneras, de una manera distinta, ¿no? Lo va a vivir de una forma distinta. Creo que llega un punto en el caso del hombre en que comienza a considerar que ya no, que a esas alturas ya no va a encontrar a nadie que valga la pena, sobre todo que valga la pena. Porque raramente se ve a un hombre adulto sin una pareja estable que no tenga relaciones sexuales. Por lo general buscan estos hombres tener relaciones sexuales con prostitutas o con alguna amiga que se presta para relaciones casuales, que de la misma forma no, eso no son personas muy confiables, no son personas o se buscan un amante, ¿no? Esto también es, son el amante de alguien, pero no son la pareja estable de alguien. Y parece que finalmente se empezara a ver como que la realidad de las cosas es que no se puede encontrar a una persona que valga la pena y que todo lo demás es mera mercadotecnia. Que todo lo demás de 14 de febrero y de las parejas felices y de las familias, que todo eso es absolutamente mercadotecnia. La realidad es la realidad que están viviendo ellos, que es una realidad bastante desoladora. Se empiezan a descuidar mucho, mucho. Podemos ver que hombres bastante jóvenes, quiero decir, puede ser una persona de 40 años, por ejemplo, y no refleja 40 años, verdaderamente no refleja 40 años, se ve mucho, mucho más grande, porque pienso yo que la tristeza en el hombre se refleja de maneras, a veces, más comúnmente, mucho más psicosomáticas, precisamente por la misma cuestión social que le va bloqueando al hombre más que a la mujer la expresión de afecto, sobre todo de tristeza, por otro tipo de medios. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada. Le recuerdo que tenemos líneas de contacto para que usted se comunique con nosotros. Tenemos el correo desdetumirada.com.mx y los teléfonos en cabina 3122-1190 y 3647-1883. Estamos hablando el día de hoy sobre los hombres quedados. Y antes del bloque comercial, Gaby, tú me parece que diste en el clavo con cuál va siendo una de las principales razones por las cuales a la mujer se le exige un tiempo, se le va poniendo un cronómetro, a cuál es el tiempo adecuado para mantenerse en casa. Y esto tiene que ver justamente con esta diferencia sexual anatómica, con la posibilidad de tener hijos. Y para los hombres esto justamente no es una limitante. Y al no ser una limitante, nos vamos a dar cuenta cómo, si no está este ímpetu de salir, el hombre las más de las veces empieza a tener una función de pareja para la madre o para el padre. Es muy, muy raro que un hombre se quede en casa con los dos padres viviendo ahí. Eso es algo que lo podríamos entender como parte del fenómeno. Es rarísimo. En sí, si es por una de estas situaciones que están los dos padres, nos vamos a topar con que o el hombre tiene algún tipo de trastorno de ansiedad o algún otro tipo de psicopatología que lo imposibilita de salir de casa. Y no porque tenga o no tenga pareja, sino justamente por el salir, digamos, por la incapacidad de sostener un trabajo. Podríamos pensar en una o por algún otro tipo de ansiedad social. Pero este cuadro como más familiar, como más típico, tiene que ver con el hombre quedándose en casa con mamá. Sosteniendo a mamá y sosteniendo entre una y otra forma, porque no quiere decir que la madre no tenga un sustento económico, sino que va adquiriendo funciones como si fuera el marido de la mamá. Ahí es en donde está el gran gancho y ahí es en donde nos vamos a encontrar el ancla más grande que van teniendo muchos hombres. ¿Por qué? Porque ¿cómo voy a dejar a mi madre yo sola? En sí, vamos a ver que esto evidentemente también sucede con las mujeres, pero con las mujeres la dinámica es distinta. El resultado podríamos pensar que es igual. Se quedan ahí en casa, no tienen relaciones satisfactorias y quedan como cuidadores de los padres. Pero se convierte como en su hija la mamá, no en su esposa. Ahí es en donde está la diferencia. Y entre su hija y no, porque luego también nos vamos a encontrar con personas que nada más no cambian de jerarquía en casa. Puede que la madre no tenga ningún tipo de función de sostén, pero todavía está este yugo de que tú tienes que hacer lo que yo quiera, porque tú eres como una parte mía. Yo te mando, tú me obedeces porque soy tu madre. Ni siquiera en una situación de igualdad, porque también tendríamos que pensar en esta otra parte. Hay muchas personas que dicen, bueno, pero qué necesidad de salirse. Así como, pues igual y no tienen una relación que los invite a salir, pero qué necesidad de vivir aparte. ¿Cuál sería el punto? Y nos vamos a contestar con un montón de situaciones que suenan muy reales. Si los dos nos podemos acompañar, ¿por qué nos iríamos? ¿Por qué dejaría yo sola a mi madre? Aparte, podríamos pensar, ya es una persona mayor, o a mí también me sirve de compañía, yo no tengo la oportunidad de hacer muchas tareas de la casa, nos acompañamos, nos hacemos una mancuerna. Es más barato. Es más barato. Uno podría decir, bueno, pues eso suena súper lógico, ¿no? Por supuesto que suena así, pero ni siquiera es en la posibilidad de salir, no es en una situación de roomies, ¿no? Es decir, bueno, es que cada quien tiene sus responsabilidades, cada quien tiene sus espacios y cada quien sabe lo que hace. No funciona así. Ahí hay un problema, ¿por qué no funciona así? Sino que se tuerce la dinámica en casa. Y al torcerse esa dinámica es justamente que sucede esto. En donde vamos tomando roles que no son los adecuados. No es lo mismo que con un roomie, que estamos rentando un espacio comunal, y en el momento en el que nos enfada, o en el momento en el que algo no nos parece, bueno, podemos poner las cosas en claro o nos vamos. No, sino que más bien vamos tomando estos roles familiares que no nos tocan. Como, ya lo estaba mencionando, el hijo que se vuelve el esposo de la madre. El hijo que le acompaña a todas las razones sociales. El hijo que la recoge. El hijo que tiene esa función como tal de esposo. Y que al mismo tiempo de quedar como esposo, pues queda imposibilitado de llevar una relación con alguien más. ¿Por qué? Porque en toda esa transacción va quedando esta idea en muchos hombres que su mamá es la única mujer buena. Sí, hay mujeres deseables afuera. Hay mujeres que, por supuesto, una relación puede durar uno, dos, tres, cuatro años. Pero nunca nos vamos a casar. Nunca vamos a buscar ese espacio. ¿Por qué? Porque no eres tan buena mujer como para vivir como vivo con mi madre. Sí, y una fantasía que se venden muchos, muchos hombres que están viviendo en esa situación es precisamente esta de la que tú hablabas, de que son como roomies. Es que es nada más compartir el mismo techo, pero realmente no tenemos nada que ver. No, no me pregunta a qué hora llego, no me cuestiona qué hacer. Yo hago lo que quiera, tal cual, que viviese solo. Pero la única diferencia es que vivimos bajo el mismo techo. O está esta presentación en donde además, como un escudo extra, se puede añadir un importante desagrado hacia la mamá. Nos llevamos súper mal, es todo lo contrario. Nosotros dos no nos podemos ver por circunstancias ajenas a nuestra voluntad propia. Estamos compartiendo la casa, pero tenemos una muy mala relación. Entonces, de esta manera, digamos que se convierte esta repulsión en un velo del deseo inconsciente que realmente sigue siendo exactamente el mismo que el de aquel hombre que está embelezado con la mamá y la considera la mejor mujer del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Únicamente aparece este cierto grado de repudio como una forma de protegerse a sí mismo. No quiero decir que sea una mentira que le cuentan a las personas de alrededor, sino que es algo, es más bien como una mentira de la que se tratan de convencer a sí mismos. En una u otra circunstancia siguen sumergidos ahí y se empiezan a presentar ciertos signos de depresión necesariamente y muy importante en el hombre esta cuestión. Si bien la mujer presenta y es tan característico de la patología femenina, la frustración, en el hombre aparece esta impotencia, este sentirse verdadera. Es una forma distinta de desesperación. Es una desesperación que tiene que ver más con la impotencia, que tiene que ver más con el sentirse incapaz, con el sentirse detenido y no saber qué es lo que lo está deteniendo. Es como simplemente algo que se escapa a sí mismo. Y es interesante poder rastrear de dónde viene esta sensación de impotencia, esta sensación de que no son lo suficiente, de que no valen la pena. Porque si nos ponemos a rascar hacia el fondo, nos daremos cuenta que tiene su raíz precisamente en esa relación tan funcional con la madre. Digamos que en un nivel inconsciente, el gran amor de la vida de este hombre y el único amor probablemente de la vida de este hombre es esa mujer que es su mamá. Y a esa mujer, por ser su mamá, no puede hacerla abiertamente blanco de su deseo erótico. Entonces se ve forzado este hombre a mantenerse en un grado como con un tope constantemente en lo que atañe a su deseo sexual. Se ve castrado. Esa sería la cuestión. Castrado de una manera demasiado concreta. No castrado de una forma simbólica, de una forma que pueda aceptar que esa mujer no es para él. Entonces él necesita buscar a otra mujer que sí sea para él. Que esa sería la forma sana de la castración, de aceptar la castración. No, este hombre se vive lamentablemente castrado en lo concreto. No exactamente en lo concreto, sino en lo real. En el sentido de que a esa mujer que es a la cual ha dedicado toda su vida, no puede tenerla y nunca va a tenerla. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Estamos de regreso en su programa Desde tu mirada. Estamos hablando el día de hoy sobre los hombres quedados. Estamos dándole una mirada profunda a cuáles son las razones por las cuales algunos de los hombres que se van quedando en casa de los padres, ya sea con uno de los dos o con ambos, van digamos como estacionándose en esa parte de su vida. Antes del bloque comercial, Gaby, tú estabas hablando sobre esta impotencia, sobre este sentimiento de castración que puede haber en tantos hombres alrededor de estas circunstancias. Y yo estoy seguro que ya más de alguno de nuestros radioescuchas pudo haberse escuchado en este tipo de ejemplos que estamos utilizando. O alguien conocido y que alguien ya dijo pero yo no me llevo bien con mi mamá, yo no me llevo bien con mi mamá. Ese amor del cual ustedes están describiendo que me tiene aquí soterrado, eso no es cierto. Yo me llevo muy mal con mi madre, me la paso peleando, estoy inconforme con todas estas cosas y porque no hace nada. Y ahí es en donde está esta parte de la castración. ¿Por qué? Porque acabamos sometidos al deseo de la madre. Acabamos sometidos en nuestro berrinche adolescentil, en nuestro berrinche de niños de ¡Ah! Pues me dijiste que llegara a las 12. Pues yo llego a las 3 como una vez, pero llegamos. Porque soy independiente. Porque soy independiente. Soy un hombre adulto. Soy un adulto, tú no me mandas, ¿no? Pero de todas maneras nos tenemos que aguantar la jeta de la frente al piso al otro día mientras nos hacen nuestros hot cakes, ¿no? Para la cruda. Este tipo de situaciones son muy reales. Y justamente ahí es en donde queda la impotencia. Hay algo muy importante justamente en la realización de una persona como hombre. Que mucho se habla de las mujeres y de, bueno, el deseo de ser madre y lo demás. Y que si hay mujeres que lo tienen, hay mujeres que no lo tienen. En los hombres podríamos encontrar una discusión similar justamente en un deseo de realización como hombre. Como lo que espera la sociedad que seamos como hombres. Y esto es algo, realmente es una carga bastante grande para el género en lo que tiene que ver con cuestiones sociales. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que se espera de un hombre? De un hombre se espera que pueda sostener una familia. De entrada. Para la mujer lo podríamos ver en un aspecto distinto. Que tenga hijos. Que tenga hijos, que sea femenina, que sepa, evidentemente desde este punto como un poquito más hermético, más clásico. Retrógrada, ¿no? Retrógrada también. Pero en el hombre somos modernos y somos modernos y en ningún momento se baja la vara, ¿no? ¿Cómo? ¿En qué trabajas? ¿Qué haces qué? Y eso te mantiene una familia. Perdón por no cumplir tu expectativa de masculinidad, ¿no? Porque a eso es a lo que acaba refiriéndose este tipo de cosas, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas en ese puesto? ¿Y qué? ¿Y no hay una oportunidad de crecer en esa empresa en la que estás? ¿No has pensado en otros? Y uno dice, ¿qué? ¿Cómo? O así, ¿y qué pasa si vienen más niños? ¿No? ¿Qué pasa si tienes una familia más grande? Así como si llegaran las familias como el granizo, ¿no? Aquí en Guadalajara que de repente uno se baja y empieza a granizar y ya nomás le queda jalarse los pelos de que el carro queda como tostada, ¿no? Como si así llegaran los niños. Pero está esta exigencia de que uno sea un sostén y que sea un sostén no nada más para su familia nueva, sino para su familia nuclear. Porque, oye, ¿y a tus padres cómo? Ya están grandes. ¿Tú no los ayudas? Pues son mis padres, ¿no? Y ellos, sí, pero, pero cómo, o sea, no los vas a sacar de vacaciones, no vas a, o mira nada más y el carro tan gastado que trae. Y uno dice, bueno, ¿dónde está puesto esto, no? Y esto solamente por darle una peinadita al iceberg, ¿no? De todas las exigencias que pueden haber. En el hombre también está esta exigencia social de, oye, ¿y por qué no tienes pareja, cabrón? ¿Qué, qué? ¿Eres, eres marica o? Y uno dice, ¿cómo preguntas eso, no? O sea, y se siente con una soltura que le digan eso a un hombre. Normal, no, si te gustan las mujeres, ¿verdad? Pero, ¿cómo, no? Y fíjese cómo todos estos ataques van directo a la masculinidad del hombre. Y eso es lo que va quedando en duda, justamente, cuando un hombre se va quedando en casa de los padres. Y que va quedando en duda y que el hombre se acaba sumergiendo en una situación depresiva alrededor de esto. Hay algo que casi no se dice, pero la mayor parte de los casos de suicidio en adultos es en hombres. Sí. Y es por esto. Es por este tipo de cosas. Por encontrarse con esa exigencia que se vuelve tan tangible que nos quita el aire. Porque, ¿qué he hecho de mi vida? Ya tengo tantos años, no me he casado, no he hecho y que he construido y no se encuentra salida. Se acaba sintiendo como un perdedor. Yo nunca he escuchado que una mujer la califiquen de perdedora, Gabriela, pero a un hombre sí. A un hombre sí nos pueden poner esa etiqueta y es algo terrible de cargar. Y por más que hagamos, no, bueno, no, 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 nos intentamos sacudir un poquito. No, no, pero es que yo trabajo. Yo nada más llego a casa de mis padres a descansar. Yo tengo mis empresas. ¿Por qué no te has salido? Y ahí es en donde se vuelve más real. ¿Y por qué no me he salido? ¿Por qué no he tenido la fuerza? Sí, que está, digamos, si bien a lo mejor nos están escuchando muchas mujeres y dicen no, pero ese deseo también está en la mujer y esa frustración también está en la mujer. Sí, pero a la mujer nunca se le cuestiona su identidad. Nunca. Una mujer puede vestir como hombre, puede hablar como hombre, puede trabajar en lo que quiere y puede hacer una liberación femenina que la deje al borde del otro lado y aún así socialmente no se le cuestiona su identidad, su ser. Es, es mujer porque sí. Es más, en el caso de la mujer la opresión va en un sentido distinto. La opresión va en un sentido dirigido a la ilusión que se tiene de una mujer como madre virgen, ¿no? Que la mujer tiene que ser pura, tiene que ser buena, tiene que... Porque así a mí me gustaría pensar que fue mi madre, ¿no? Y a mí me gustaría pensar que mi mamá no disfrutaba de las relaciones sexuales, entonces las mujeres no es cierto que disfrutan de las relaciones sexuales. Es decir, esa opresión que se ha hecho hacia la mujer va en función a una idealización de su imagen, mientras que la opresión que se hace en el hombre va en función a una exigencia explícita y directa. Si bien podemos identificar que en distintas culturas se puede asociar, se puede decir que una muchachita está quedada incluso ya teniendo 19, 20 años, oye, pero cómo es posible no te has casado, que suena ridículo. Por ejemplo, pensemos que si bien una edad que a lo mejor a la mayoría le parece muy estándar, quizás a todos ustedes que nos estén escuchando le puede parecer una edad estándar para casarse, que serán 24, 25 años, piensa que a los 24, 25 años vas a ser capaz de conseguir casa, auto, colegiatura a lo mejor o guardería, una persona, que una persona por sí solo, un hombre por sí solo, considere que él mismo puede conseguir todo eso, porque ojo, de eso depende que siga siendo hombre, eso es algo verdaderamente impresionante. De pronto dicen, lo que pasa es que los hombres tienen miedo al compromiso. Ay, a mí también me daría mucho miedo si me dicen que de un momento a otro voy saliendo de la universidad, apenas si llevo dos, tres años trabajando y luego oye, ¿qué crees? Ya, saca el crédito y ya vas a tener que trabajar para sostener eso. Yo creo que a todos nos daría algo de miedito si no es que ya tenemos una muy buena ayudada, ¿no? De atrás. Y que no lo hace, no vale. Exactamente. Que eso es lo más feo. Eso, exactamente. Y quien no lo hace, entonces va el ataque directamente a cuestionar esto que tú dijiste, José Luis, simple y sencillamente. El hecho de que una mujer no tenga novio, pues es muy tímida, ¿no? Y es muy cohibida, es más, hasta puede ser muy bien visto. Ay, es que es una muy buena muchachita, tuvo su primer novio por ahí de los 22 años. No encontraba el adecuado. Exacto. Pero que un hombre, a los muchachos, ya pueden tener 14 años y la novia. Y verdaderamente surge este cuestionamiento, ¿será homosexual? ¿Por qué tantos hombres se encuentran a sí mismos en esta pregunta, ¿sería homosexual? Cuando nunca en su vida han sentido un deseo erótico hacia otro hombre. ¿Por qué se preguntan esto? Porque verdaderamente nosotros damos, damos por hecho nuestra identidad. Nosotros pensamos, andamos por el mundo pensando o sintiendo, más bien, que nacimos hablando y que nacimos siendo nosotros mismos. Pero no, nacimos siendo nosotros mismos. Nacimos siendo una bola de carne sin pensamiento, sin lenguaje, sin identidad, incluso sin identidad sexual. Todo lo que somos nos lo hemos ido formando en función al contexto, a todo lo que hemos ido pudiendo absorber del contexto en el que nos movemos. Si en el contexto en el que nos movemos es tan sencillo considerar o cuestionarse si verdaderamente existo o no, o es tan sencillo cuestionarse si verdaderamente soy hombre o no, entonces, ¿por qué yo tendría mayor certeza de ello? Si todas las personas alrededor me lo están cuestionando y si depende de cuestiones tan concretas que se escapan a mi anatomía, que se escapan a mi voluntad y que se escapan a cualquier cosa que yo pueda controlar. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. ¿Qué tal? Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada. Ya estamos en el último bloque del programa del día de hoy, un tema que nos va a dejar con muchas más cosas de qué hablar. Estamos hablando el día de hoy sobre los hombres quedados. Y antes del bloque comercial estábamos explorando un poquito ¿qué pasa con todos los aspectos de identidad que van girando alrededor de casarse, de tener una pareja estable al menos, o de tener un trabajo que nos permita tener tales o cuales cosas? Ahí, por ahí hay un dato que ya hemos revisado en otros momentos, Gabriela, que se va diciendo muy a la ligera que las mujeres ganan menos que los hombres, que hay una situación de desigualdad en el pago de los empleos. Pero lo que no se acaba viendo de entrada, porque, bueno, si uno dice, si las mujeres trabajan más barato que los hombres, ¿por qué no tenemos puras mujeres en el campo laboral? Imagínense que ustedes son un empresario y le dicen, oye, pues en lugar de pagar el 100% de tus sueldos, podrías pagar el 80% de tus sueldos teniendo puras mujeres. ¿Quién no lo haría? Digo, en cuestión de capitalismo, ¿quién no haría esa decisión? Lo que no se acaba viendo es que las decisiones de carrera de las mujeres van muy disparejas de lo que puede llegar a seleccionar un hombre. Y esto no tanto para meternos en ese dato en específico, sino por pensar cómo en la cabeza de un hombre está puesto en primer lugar sostener a alguien, como sea. Nos vamos a dar cuenta de que en las mujeres las elecciones de pareja van mucho hacia las humanidades. Trabajos que todos sabemos no son los mejores pagados en la sociedad. Y en los hombres va más hacia aspectos técnicos, y por ejemplo en ingeniería si ya es en grados mayores. Pero usted cuántas mecánicas conoce, ¿no? ¿Cuántas camioneras ha visto en su vida? ¿Cuántas taxistas? Claro que las hemos visto, pero cuántos son, ¿no? En porcentaje. ¿Cuántas mineras de carbón conoce usted? Por supuesto que no. Cargadoras. Cargadoras en los mercados. Ahí nos vamos a ir dando cuenta cómo hay una elección, más que por ver este porcentaje y si hay una desigualdad o no, porque ya estoy escuchando que alguien dijo, no, pero eso sí es cierto porque a mi hermana le pagaban. Es un hecho que eso existe, pero también es un hecho que existe esto otro de lo que estamos hablando, alrededor de la decisión profesional de cada uno de nosotros. Y en los hombres está este peso de que te tienes que poner a trabajar. En sí, creo que en los hombres hay una amenaza, Gabriela, que no es exactamente igual para la mujer, ¿no? A la mujer le dicen, te embarazaste, arruinaste tu vida, ¿no? Si estabas muy joven, arruinaste tu vida. Y para el hombre la amenaza es, embarazaste a alguien, te vas a tener que poner a trabajar. ¿Cómo? Ya no vas a poder seguir estudiando, te vas a tener que meter a trabajar. Un futuro tan brillante que tenías y ahora te vas a tener que poner a trabajar de no sé qué. Porque no tienes las capacidades todavía necesarias para un empleo lo suficientemente bueno, pero ahora ya se volvió una necesidad y vas a ponerte a trabajar. Yo no he escuchado que a una muchachita le digan, te embarazaste, uy, te vas a tener que poner a trabajar. Nunca, al momento no lo he escuchado. Y en los muchachos es constante esa amenaza. Y en sí, ahí es en donde yo creo que podríamos encontrar este miedo al compromiso, ¿no? No, 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 no. Es que si la cosa es que me pasa eso y yo voy a tener que dejar de prepararme, yo voy a tener que dejar esta vida de comodidades que tengo ahorita, pues no. Definitivamente no va por ese lado. Y en los hombres sí. Y esto, más que en una amenaza tal vez de un estrato de nuestra sociedad, se vuelve una realidad para muchos. ¿Por qué? Porque la cosa del hombre es ponerse a trabajar lo antes posible. Lo antes posible para ayudar a casa, lo antes posible para ayudar a sostener a su nueva familia. Y una vez más, no nos quedamos con que la mujer no. Pero hay una predominancia de este tipo de comportamiento en los hombres. Y en esa misma predominancia, nos vamos a ir dando cuenta cómo funciona la cabeza del hombre para un adulto que sigue viviendo con sus padres. ¿Por qué? Porque dentro de lo que tiene que ver en el ámbito de las relaciones amorosas, hay muchos hombres que lo viven con muchísimo miedo por este miedo al compromiso que se va etiquetando. Entonces, está esta necesidad, como un rasgo neurótico de sobreprepararse. Sobreprepararse como, ya estudié una carrera, ya estudié otra, soy un eterno estudiante. ¿Por qué? Porque tengo que estar bien preparado para cuando sea un adulto, ¿no? Y nos decimos esto a los 35, 40 años que todavía estamos haciendo una subespecialidad o estamos empezando nuestra tercera o cuarta carrera. ¿Por qué? Porque hay un terror de lo que viene después. Un terror de lo que viene después. Y lo que no nos vamos dando cuenta es que también en los hombres y en todos nosotros hay como ciertos momentos en los que estamos como más aptos para hacer ciertas cosas. Cuando tenemos como este ímpetu juvenil y esta, valga la pena mencionarlo, como poca capacidad de visión a futuro de decir, con ella me caso, con él me caso, tenemos un hijo, tenemos más hijos, tenemos todo esto, eso se nos empieza a pasar después de un rato. Si nos extendemos en nuestra preparación, llega un punto en el que el miedo puede llegar a sobrepasar el deseo de salir y de hacer ese tipo de cosas. Sí, porque verdaderamente el hombre que se encuentra en esta situación parece en muchas ocasiones que hiciera intentos por salirse. Pero de verdad, fuera de las cosas que se dicen en común, que la sociedad puede señalar como que es flojo, que le gusta estar en la comodidad, que no quiere esforzarse, es cierto que está en gran medida atrapado por esa comodidad, es verdad. Pero aquí la cuestión es que desde la visión de este hombre, de verdad no puede, de verdad siente que no puede. Y se le pueden ir presentando, puede ser únicamente a nivel de ideación, a nivel de verdaderamente no encontrar por dónde, no imaginarse más allá, hacia dónde se puede mover, cómo puede ser, o puede ser ya en un sentido psicosomático, ¿no? Esto que comentaba hace un momento, en el hombre es mucho, muy común ver este tipo de manifestaciones psicosomáticas, si bien en la mujer aparecen ciertos rasgos de histeria, que tiene que ver, cuando se trata de salud, tendrá que ver más en el terreno de el, no es que enferme el órgano, se me fue el nombre, es más como una cuestión hipocondriaca, ¿no? En la mujer van apareciendo más ese tipo de cuestiones. Conversivo será. En el hombre suele suceder que verdaderamente empiezan a enfermar, lo que quiero decir es que no es nada más la idea de que están enfermos, no es esta idea de creo que tengo tal enfermedad y ya van con el doctor mil veces, que eso pasa mucho en las mujeres, y no, pues no, no tienes nada y se regresan, ¿no? En el hombre suele suceder que enferman, enferman verdaderamente. Hipertensión. Exactamente, hipertensión, diabetes, cualquier cantidad de cuestiones de estas que también pueden presentarse como una nueva imposibilidad para salir y para hacer muchas cosas. No siempre se pasa al terreno ya del cuerpo esta imposibilidad. Puede permanecer únicamente en la cabeza del hombre. Sin embargo, este hombre verdaderamente siente que no se puede, que no puede y empieza a hacer cuentas y trata, sale y ve, por ejemplo, cuánto rentan las casas como para ver si puede salirse o cuánto le costaría y de pronto se topa con una suma y con unas cosas que le resultan absolutamente imposibles y se convence de que no se puede. La cuestión aquí es que nosotros vamos buscando y esto lo hemos visto en muchas ocasiones cuando hablamos del lesión inconsciente, vamos buscando las cosas con un filtro. Entonces, es como este ejemplo que hemos puesto en muchas ocasiones, aquellas mujeres que dicen, bueno, es que todos los hombres son infieles y todos los hombres son unos desgraciados y de verdad tengo la prueba porque he probado con cinco matrimonios y los cinco han hecho exactamente lo mismo. Eso no puede ser coincidencia. No puede ser coincidencia y no puede ser que absolutamente todo el mundo gire en torno a eso. Ahí tendríamos que pensar una vez más que el factor común somos nosotros mismos, entonces es muy probable que nosotros mismos estemos filtrando aquello que vamos buscando en el exterior de tal modo de encontrarnos a personas con características muy similares y entonces confirmar mi teoría. De la misma manera va ocurriendo en este caso, De pronto todo lo que busco parece absolutamente inalcanzable para mí y no es que no existan otras cosas si alcanzables, simplemente este de su inconsciente y este daño que ha quedado de raíz no le permite verlo. Vamos a ir a un pequeño corte y... Ah, no, vamos a ir a un pequeño corte. Ya, por el día de hoy, sí, nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos sintonizado. Yo me despido, soy Gabriela Maldonado. Yo soy José Luis Amarripa. Que tengan muy bonita tarde y nos escuchamos el día de mañana en Punto de las 6. Hasta entonces.